¿Cuál es una cosa de ricos que totalmente te gustaría hacer si te hicieras rico? Ir de vacaciones varias veces al año. Pasadizos secretos en mi casa. Y un tubo de bomberos. Cualquiera puede permitirse un tubo de bomberos si solo tienes un piso. Mi madre tiene uno en su dormitorio. La mía también. Un tipo del departamento de bomberos aparece a las 10 pm cada jueves para inspeccionarlo. Tarda alrededor de una hora, por lo que debe ser bastante peligroso. Hace poco vi un vídeo de una casa con una gran puerta oculta que se abre en una pared del salón. Y por la que se desliza el enorme árbol de navidad cuando llega la hora de guardarlo. No hay que decorarlo ni meterlo en cajas. En 30 segundos, literalmente, desaparece hasta el año que viene. Tu comentario me lo ha recordado. Jubilación temprana. La ex esposa de mi amigo heredó varios millones de dólares cuando murió su padre. Después de divorciarse, y se jubiló a los 40 años. Dirigía su propia, pequeña, empresa en ese momento y la vendió. Pero también era propietaria del edificio en el que estaba la empresa. Y se lo alquiló a los nuevos propietarios. Así que ahora tiene esos ingresos además de sus millones de dólares. Mi amigo no sabe la cantidad exacta que heredó. Pero dice que le sorprendería que no fuera al menos 5 a 7 millones. Mi amigo dice que también remodeló toda su casa después de recibir la herencia y pagó el resto de la hipoteca. Eso suena como una situación bastante dulce. Contratar a un chef privado. Oh, esa es buena. Iba a decir comprar comida, pero ¿por qué parar ahí cuando también puedes hacer que alguien cocine la comida? Si de repente fuera legítimamente rica, mi hermana tiene un título culinario. Aprendió que odiaba trabajar en la cocina de un restaurante. Pero sé que le encanta cocinar y que es buena cocinera. Probablemente le pagaría para que cocinara para nosotros 5 veces a la semana o algo así. Darle un buen trabajo sin horas locas haciendo lo que le gusta sin el estrés constante y la presión de un restaurante. Esas cocinas gigantes con una isla en el centro y electrodomésticos de alta gama. No es que me guste cocinar. Solo me encantan las cocinas gigantes. Lo mismo. Una nueva estufa biking y todos los electrodomésticos de primera línea. Solía instalar electrodomésticos en casas de alta gama como esas. Tuve una señora que cambió su horno de pared doble de 7,000 dólares 6 veces porque el horno superior estilo puerta de granero tenía puertas que no estaban perfectamente niveladas. Finalmente descubrí que el estante inferior en la abertura de la pared estaba ligeramente desnivelado, desviando las puertas por una fracción. Ella no estaba satisfecha con este desarrollo, así que desconté la maldita cosa para acabar con ello. Le dije, nunca lo notarás si no estás en el lado y tienes un buen cierre, no afectará a cómo se cocine nada. Esta señora me miró y me dijo con voz altanera, oh, yo no cocino nada, esto es solo para que se luzca. Nunca me he ido directamente de una casa sin decir nada, pero ese día lo hice. Pagar a gente para que haga todas las tareas de ser adulto, concertar citas, pagar mis facturas, limpiar mi casa, cocinar mi comida, hacer recados, comprar ropa, mantener mi casa, etc. Sí, por favor, que alguien se encargue de la carga mental. Tengo un tío que tiene mucho dinero. Tiene gente para hacer todas esas cosas de organización barra tareas y el tiempo que compra de eso, lo gasta en sus hijos. Lo que parece un intercambio sensato. Días de spa. Hice esto una vez. No me consideraba un chico de spa. Definitivamente lo soy. Ahorrando dinero para hacerlo de nuevo este año. Sí, el año pasado para San Valentín, mi marido y yo derrochamos en un día en un spa coreano. Fue glorioso. No tenía ni idea de que me encantaría sentarme en saunas todo el día, pero he estado soñando con volver todo el año. De hecho vamos a volver hoy. Contratar a un estilista. Todavía me he visto como un estudiante universitario con resacas siendo un adulto funcional. Yo estaría bien con solo ser capaz de comprar en tiendas de ropa de boutique en lugar de en target. Este soy yo. Mataría por tener a alguien que me ayudara a decidir qué ponerme. Y no estaría mal que alguien me peinara, me hiciera las uñas, me diera una dieta adecuada y me ayudara a mantenerme en forma. Un equipo de gente que me ayude a parecer que tengo las cosas claras. Todo eso, por favor. No preocuparme por el dinero. Eso parece tan agradable. ¿Verdad? No necesito chefs y asistentes, solo quiero ir al supermercado y comprar lo que necesito para la semana y hacer el pago de mi auto. LOL. Esquiar. Ya estoy totalmente metido en ello, pero lo hago al estilo de los pobres, sin alojarme nunca en el resort, llevando sándwiches en los bolsillos, etc. Si fuera rico, comería en el resort y me alojaría en las instalaciones. Probablemente también me compraría un casillero para el equipo durante la temporada. Consigue una de esas mochilas con protector de columna incorporado. Tal vez no esté en sintonía con el estilo de esquiar de la persona pobre, pero es todo el almacenamiento que necesitas para evitar la costosa comida en la pista, además de un poco de seguridad extra. ¿Pero qué pasa si te caes y aplastas los sándwiches? ¿Has esquiado alguna vez en un club privado? Es una experiencia de otro nivel. Tuve que ir a uno para un evento de exalumnos a través de mi universidad y fue increíble, pero la cuota de iniciación es de $60,000. No, pero pude esquiar en Lake Tahoe o en domingo de la Super Bowl cuando no había nadie. Me sentí como en un club privado. Esconder electrodomésticos. Un refrigerador en la pared es el pico de miauda de gente rica. Refrigeradores, lavavajillas, etc. Con frentes de armario son estándar en Europa y son de todo menos lujosos. Incluso un alquiler barato tendría un horno y un refrigerador incorporados dentro de un armario. Lo que ocurre es que Norteamérica parece estar obsesionada con los electrodomésticos de acero inoxidable, y los considera un elemento que hay que exhibir. La actitud en Europa es exactamente la opuesta, nadie quiere ver tus electrodomésticos. En realidad me gusta esto. Entonces no tienes que preocuparte de marcas y todo eso. Compras lo que te funciona y sigues adelante. Los electrodomésticos deberían ser como la electricidad. Mientras funcionen, nos olvidamos de ellos. No hay necesidad de convertirlo en un símbolo de estatus. Ropa confeccionada a la medida. Estás a medio camino utilizando confeccionada en una frase. Mantén la clase. Si solo hubiera añadido comprada en mi mercería local. La confección a medida es difícil, pero también se puede hacer. No es raro que compre ropa de segunda mano o reciclada, y luego la lleve a mi sastre para que me la ajuste, y aún así pago menos que por una prenda hecha a medida. Generosidad. Me encantaría ser la persona que pudiera permitirse dar a cada camarero, a cada repartidor, una propina enorme que le cambiara la vida. Me encantaría poder hacer donaciones a organizaciones benéficas, y refugios para personas sin hogar y refugios para mujeres. Lo único que me gustaría más es que no necesitaran tanta generosidad. Esto. Siempre he dicho que si me tocara una de esas megaloterías, lo primero que haría sería dar dinero a cada uno de mis compañeros de trabajo. Somos una empresa pequeña y todos hablamos de nuestras luchas, y me encantaría aliviar la carga de todos ellos. No todos somos amigos pero todos nos llevamos bien, pagar hipotecas, pagar la matrícula de los hijos de alguien, simplemente darles dinero en efectivo, lo que sea que pueda ayudar. Criada en casa. No quiero una criada de planta, pero me encantaría que alguien viniera a mi casa y me limpiara los baños, la cocina y el piso una vez a la semana. Cuando vivía con mi hermana en 2010 tenía una señora que venía una vez a la semana y lo hacía todo, limpiar el polvo, trapear la cocina y los baños y pasar la aspiradora. 100 dólares. No es un mal negocio. Los servicios de limpieza son sorprendentemente más baratos de lo que la mayoría de la gente cree. Pensé que mi esposa estaba loca cuando lo sugirió, pero tenemos a alguien que viene una vez cada dos semanas por unos 120 por visita. No es una ganga, pero tampoco es una locura como yo pensaba. Y para nosotros, mantener la casa ordenada es algo que se nos da fatal a los dos y es una fuente constante de tensión, así que la compensación entre dinero y calidad de vida merece la pena. Aunque, por supuesto, todo depende de cada uno. Atención sanitaria preventiva. Trabajo dental. Por fin podría ponerme todas esas fundas que necesito y no me puedo permitir. Comer con ambos lados de la boca otra vez. Allá vamos. Ir a diferentes países, a continuación. También, permanecer y comer en restaurantes y hoteles de lujo. Yo haría eso, pero también contrataría a alguien que me llevara a los mejores sitios de comida callejera y locales. Mi pareja es dominicana. Siempre tenemos un chico que nos lleva. Comemos la mejor comida porque él sabe dónde está. Todas las facturas en pago automático. Hice una cuenta corriente de custodia de facturas. Ha sido un cambio de juego. Me senté e hice una lista de todas mis facturas recurrentes. Y calculé cuánto gastaba en cada una de ellas a lo largo de un año. Lo sumé todo y calculé cuánto dinero por nómina me daría esa cantidad. Lo aumenté un poco y deposité un poco más en la cuenta para que pudiera empezar. Le pedí a mi jefe que domiciliara esa cantidad en la cuenta y el resto en una cuenta corriente. Ahora todas mis facturas recurrentes se pagan con cargo a esta cuenta en pago automático y apenas pienso en ello. Cada uno o dos años vuelvo a hacer cuentas. Y ajusto lo que ingreso en la cuenta. Pero por lo demás no hace falta mucho. Es un gran alivio para el estrés. Ahora mi cuenta corriente me muestra exactamente lo que me queda por gastar hasta la siguiente nómina. Y nunca tengo que preocuparme por el alquiler. Me sorprende que esto no sea más común. No hace falta ser rico para hacerlo. Necesitas tener un presupuesto y vivir con autocontrol. Salía con un chico, en la universidad, que procedía de un entorno bastante privilegiado. Estábamos almorzando y, cuando tomó un sorbo de su jugo de naranja, lo escupió inmediatamente en la botella. Me quitó mi botella de la mano y me dijo. No te lo bebas, se ha echado a perder. No se había echado a perder. Hasta ese entonces solo había tomado jugo de naranja recién exprimido. Así que un jugo tropicana les había podrido. Definitivamente podría acostumbrarme a eso. Fue muy dulce de su parte tratar de salvarte también de tropicana. Un caballero. Me gustaría tener todos mis sujetadores hechos personalmente. Perfecto, cómodo, sin deslizamiento o movimiento. Solo para mí, 100% todos los sujetadores hechos para mi cuerpo. Wow, eso es como mi sueño. Tal vez cosidos en todas mis blusas, por lo que no tengo que quitarme dos cosas por separado. Un entrenador personal. Tener docenas de autos clásicos barra viejos. Ser propietario de un terreno muy 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 grande. Una vez trabajé para una persona muy alineada que estaba construyendo una casa nueva en un gran terreno. No podían extraer suficiente agua de los servicios públicos para regar sus tierras. Así que crearon tres grandes estanques de los que podían extraer agua y que actuaban como amortiguadores. Decidieron que también les gustaría poder bañarse en ellos. Así que instalaron sistemas de purificación y filtros de áfono. Y los ajardinaron con zonas para saltar y salir. Pero integradas para que parecieran bien cuidadas pero no antinaturales. Una habitación secreta. Me encantaría una librería que diera una sala de bebidas con mesa de billar, diana de dardos, televisores de pantalla grande, muebles de cuero e instrumentos musicales. Un chofe. Odio conducir. Cazar pobres por deporte, usando una variedad de armas. Estoy seguro de que eso es lo que hacen porque lo he visto en varias películas. ¿Qué cosa de rico serías si te volvieras rico? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este.